En una captura de pantalla difundida en redes sociales, se mostró cómo la periodista Lourdes Mendoza consulta la aprobación del contenido de su columna a la ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Ríos Farhat. Le dieron un gran espacio en el financiero, Lourdes, excelente. Gracias ministra. El miércoles vuelvo con el tema, en la noche se la mando a Bobo. Sería interesante platicar con sus amigos del financiero. Usted dígame y lo organizo de inmediato. Se lee en la conversación. Después de haber sido difundido el contenido del chat, la oficina de la ministra Ríos Farhat publicó un comunicado, donde se aclaró que la columna solamente se le había hecho visualmente interesante por la cantidad de fotografías de jóvenes que marcharon el domingo pasado en contra de la reforma al poder judicial. Farhat recalcó que en ningún momento leyó nada de la comunicadora y simplemente quiso ser cortés pese haberse visto una vez. A su vez, la ministra se deslindó de ser quien le ordene a columnistas sobre qué escribir y lamentó el descuido ajeno pero no veía lo relevante de la situación.